Las mujeres no están en la historia. Fueron ocultadas intencionalmente. Les propongo así rápidamente hacer un juego en dos o tres segundos. Piensen en tres nombres de próceres importantes para la historia argentina. ¿Estamos? Estoy un 99,9% segura de que la mayoría probablemente eligió nombres masculinos. Y esa estadística puedo darla porque soy profe de historia. A ver, me imagino que pensaron en Sarmiento, San Martín, Belgrano, Moreno, todos varones. Y acá seguramente alguien me diga, ¿Pupina, yo elegí una mujer? Bueno, una mujer, un caso, una persona. En la historia argentina prácticamente no hay nombres de mujeres. ¿Será que no hicieron nada relevante ellas? ¿Será que San Martín cruzó él, los Andes, solo, curó a todos sus soldados, alimentó a todas sus huestes, controló todo el cuidado? ¿Será que Belgrano, él, y dio toda la independencia solo, hizo la bandera con sus propias manos en su sillita, con su aguja? ¿Será que Sarmiento pensó todo el plan de educación nacional y fue escuela por escuela educando a cada niño, a cada niña, en cada ciudad, en cada provincia? ¿Será que esos actos fueron exclusivamente suyos? Para empezar, les traigo un nombre. Julieta Lanteri. Ella fue la primera mujer en votar en América Latina. ¡Guau! Es conocimiento general que el voto en nuestro país es obligatorio, secreto y universal para varones desde 1912 y para mujeres desde 1947. Bueno, Julieta votó antes que eso, votó en 1911. ¿Cómo hizo? O sea, ¿que tenías la máquina del tiempo? Bueno, no. No, resulta que antes de la ley Sáenz Peña, la única condición para votar era estar empadronado en el padrón electoral. Entonces, Julieta ahí encontró un hueco legal, se empadronó para votar y fue la primera mujer en votar en América Latina. Lamentablemente, al año siguiente, en 1912, se estableció la ley Sáenz Peña que propuso que para votar había que tener libreta de enrolamiento. Y ahí Julieta ya no pudo votar. Pero fue la primera mujer en ser candidata. Aunque si ganaba, no iba a poder asumir el cargo. Pero como sea, qué grosso, ¿no? A mí me parece loquísimo que poca gente conozca la historia de Julieta siendo que hizo algo tan grosso para el movimiento feminista y para la historia nacional y latinoamericana. ¿Quién querría que su nombre no se conozca? ¿Cuánta envidia? Al principio les hablé de próceres argentinos, ¿no? Bueno, veamos algo en las mujeres importantes para la historia argentina. Empecemos con tal vez una de las más conocidas, Juana Azurduy. Ella literalmente dejó el cuerpo y la vida en la gesta independentista en el Alto Perú. Pero también estuvo María Remedios del Valle, una capitana afro. O sea, mujer y afro. Ella fue una de las pocas mujeres en ser condecoradas con el cargo de capitana y luchó codo a codo con Belgrano. Y también estuvo con las heroínas de Ayohuma, un grupo de mujeres anónimas que se encargaban de cuidar a los ejércitos. Y para el final me dejé a una de las más picantes, Macacha Güemes, la hermana de Güemes, pero nada opacada por su sombra. Lo que Macacha hizo fue organizar una red de espionaje durante las guerras del norte en la independencia. ¿Cómo hacían? Iban mujeres a observar a los ejércitos realistas y a contar cuántos miembros tenía cada ejército. Mientras tanto, se pasaban granos de maíz de una bolsita a otra para cuantificar cuántos eran. A ese número lo anotaban en un papel, se lo escondían en las polleras y lo mandaban a destino. Total, ¿quién sospecharía de una inocente señorita? Yo no sé ustedes, pero creo que a esta altura queda claro que la historia mainstream les mintió más que sus ex. Entonces, ¿cómo es el asunto? Para estar en los libros de historia había que estar en las mesas de debate político. O sea, para ser mencionada en la historia tenía que, no sé, estar discutiendo cuestiones políticas importantes. Sobre esto, me gustaría tomar a Silvia Federici, una importante historiadora que hipotetizó sobre esto. Sí, tuvo que ser una mujer. Federici lo que propone es que la invisibilización y ocultamiento de las mujeres es funcional al sistema capitalista. Esto quiere decir que si desde pequeña se nos enseña que nuestro lugar natural es la casa, son las tareas de cuidado, es la sumisión, vamos a tener eso como natural y no lo vamos a cuestionar. ¡Guau! Imaginen si hace, no sé, 100 años les hubiesen hablado a las sufragistas de Macacha Huemes. Imaginen si hace 100 años las mujeres hubiesen puesto en duda esa sumisión. La historia sería otra. Pero acá no venimos a hacer futurología. Y ojo, que esto que les estoy contando no es exclusivo del siglo XIX. ¿Conocen lo que fue el cordobazo? El cordobazo fue un ciclo de protestas obrero-estudiantil ocurrido en Córdoba en el año 1969 en contra de las medidas de la dictadura de aquel momento. Si vemos la foto del cordobazo, vamos a ver que en su mayoría podemos ver a hombres, obreros, estudiantes, dirigentes sindicales, ciudadanos de a pie, ninguna mujer. Acá me van a disculpar, pero voy a traer una experiencia personal para ejemplificar algo. Mi papá siempre dice que en las reuniones familiares los novios tienen que ir a los costados de la foto. Cosa que si en algún momento te separas o te peleas, los cortas y no te arruinan el recuerdo familiar. Bueno, esa misma lógica se aplicó en el cordobazo. Las mujeres sí estuvieron en el cordobazo, nada más que ocupaban las columnas laterales de la marcha y cuando se decidió qué imagen mostrar del cordobazo, se las cortó de la foto. Literal. Y vámonos un poco más al presente. La guerra de Malvinas. Todos sabemos que en la guerra de Malvinas fueron soldados conscriptos jóvenes. Bueno, también hubo mujeres. A Malvinas se enviaron grupos de jovencitas de entre 15 y 17 años que fueron a cuidar, a contener y a acompañar a los soldados heridos. Y ellas no están en la figura de heroínas de Malvinas. Se nos ocultó de la historia. Se nos enseñó que la historia la protagonizaron solo hombres. Encima, hombres blancos, heterosexuales, ricos y occidentales. Ni una disidencia, ni una mujer, ni una persona afro, ni una indígena, nada. Esto tiene un nombre y es violencia simbólica. Si se nos oculta, se nos está violentando. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos dos o tres mujeres destacadas y las sumamos al relato que ya conocemos. Como si fuese a decir, no sé, me encanta tu look androcéntrico, le voy a sumar un chalequito de mujeres destacadas. Bueno, no. No basta con agregar mujeres al relato que ya construimos. Necesitamos cuestionar el pasado. Necesitamos entender por qué Julieta no podía votar. ¿Por qué las mujeres no debían estar en el campo de batalla y sí debían estar en otros lugares donde estaban obligadas a estar? ¿Por qué las mujeres tuvieron que salir a la calle a reclamar derechos? Yo no sé ustedes, pero a mí esto me parece mega injusto. Se nos enseña que la historia sin mujeres es el relato completo. Se nos está construyendo un presente con un pasado que nos olvidó. Necesitamos una historia diversa, una historia inclusiva, una historia que nos ayude a deconstruir estereotipos de género, una historia que nos llene de mujeres a quienes admirar, una historia que no nos defina por un pasado que nos olvidó. Yo creo que vamos por el buen camino. Porque la historia no es un conocimiento rígido, inamovible, incuestionable. A la historia la construimos y la resignificamos constantemente, como estamos haciendo ahora. A la historia del futuro la estamos escribiendo hoy. ¿Cómo podemos esperar a una nueva Julieta si no conocemos su convicción? ¿Cómo podemos esperar mujeres independientes si no conocemos a Macacha, a Juana Surduy, a María Remedios? ¿Cómo podemos esperar que las mujeres salgan a la calle si no conocemos a las mujeres del cordobazo? ¿Cómo podemos luchar por nuestros derechos si se nos sigue ocultando de la historia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!